Oye cómo va, me ritmo, pues no va a gozar, ola, ola. Oye cómo va, me ritmo, pues no va a gozar, ola, 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 ola. Ola, 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 ola. Si tú no sabes hablar, tú se estás peleando con el sol Sigue me marcando el paso, yo estoy seguro que te vas a abrazar Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, porque me llamo, me llamo, me llamo Y necesito que suene el corno, para que se ponga la celda, te lo repito Oye cómo va, el ritmo no va a gozar Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, porque me llamo, me llamo, me llamo, me llamo Voy pa' la rumba Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, que me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo Sila ta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!